Estaba escuchando la canción esta del inicio, mientras estaba preparando un par de cosas. Es muy buena. Y en Sumeru también hay algunas muy buenas. Pero bueno. Vamos a ir empezando. Eh, voy muy atrás en Historia de Genshin, porque no juego nunca. No me acuerdo con el último que hice. Creo que... Ah, fui con Skara. Fui con Skara a Lirminsul. Eso es lo último que hice. Y ahora me piden completar esta misión para poder seguir avanzando en la misión de Historia. Así que voy a hacer esta misión primero. Luego haremos misiones de Historia. También debería hacer las diarias. No, no quería hablar contigo. Déjame en paz. Esto... ¿Dónde quiero ir es aquí arriba? ¿Sumo por aquí? Mejor, ¿no? Me he probado. Se oye bien. Esta canción es buenísima. Me encanta esta canción. Voy a probar. ¿Se escucha bien? Voy a probar. ¿Se escucha bien? Vale. Se escucha bien. Creo que esta es mi canción preferida de juego. Hasta ahora. De esta conmación todo el mundo se pone en fila. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Te has estado esperando un día a dormir. Vuelve al día. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿No sé? ¿Ahora te conociste? ¿Ahora te hagan mucho esto? ¿Ahora te opliega? ¿Ahora te va a estar aquí en el plan? ¡Ah! ¡Ah! Es de la cama de bambú Ese jabalí siempre me pega Cada vez que hago tepe a ese sitio Siempre hay un jabalí que me pega antes de que pueda moverme Pero, en general Esos agujeros Me traen a los enemigos y ¡Multas! Pero, ¿no? ¡Bien! ¿Por qué todo es un maldito? ¿Por qué? Porque Slime es un animal, ¿no? El resultado es muy lindo, pero Cuando se trata de los problemas, no se puede recorrer que el sueño de los enemigos de los enemigos. Por lo tanto, el sueño no puede ocurrir el futuro. De acuerdo, el sueño es un sueño. Solo me gustaría tener que ver una vida diferente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes ayudarte? Bueno... Entonces... ¿Puedes ver qué sueño? Es un sueño. En el día de la noche, hablamos con la mujer, y a la luz de la noche... ¿Puedes hablar directamente con la mujer? Eso es... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay nada que decirle... No hay nada... No hay nada que decirle... Solo... Quiero ver a mi mujer... Ah... ¿No? No hay nada que decirle... No hay nada que decirle... No hay nada que decirle... Eso es así... Si te vuelves, vamos a probar... Vamos a probar... Ademas... Ahora es mi día... Yo quiero saber... El nombre de la noche... Yo quiero saber... ¿Puedes buscarlo en un libro de Herbología? ¿Qué coño? Yo quiero llevar a la casa en la casa... a la noche... a la noche... ¿Cómo? ¿Qué意思? ¿Qué digo? Ahora o... No hay nada... ¡Sí! No hay nada que decirle... Uno solo... Por fin termina... Por fin termina... ¿Qué? Aquí está súper rápido... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He venido a hacer misiones. Pero voy muy atrasado en muchas cosas. No solo en misiones, también en exploración. ¿Qué son los churros de mierda? Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Odio el elemento de Ngo. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. ¿Qué? ¿Airona? Estaba esperando aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ya te digo yo. ¿Qué? 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 Meina? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Estoy bien! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, eso no es. No, no. Mejor que yo dormía. No, no, no estoy dormido. Probablemente, la gente que nos ha asustado, nos ha influenciado en el sueño del sueño de la夢. ¿Qué es lo que? Lo que había dicho antes. Pero, vamos a volver. ¡Nahida! ¿Qué es lo que me parece? No, no, no hay nada más. No, no hay nada más. ¡Ah! ¡Ah, eso! En el momento del sueño, hay que recordar el sueño de los demás. No importa el momento del sueño, no es tan rápido. Ahora, vamos a volver. ¡Iron Man! No estoy en la misma forma, vamos a ir rápido! Una historia aún por terminar Pero Ay, Dios mío O sea, estoy completando esta misión para poder hacer otra Y ahora me piden completar otra Para poder hacer esta Esto es muy extraño No sé a cuál de los dos ir Y a este Echa de menos tener a fallo en el equipo ¿Qué? 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 Vale Vale La voz... ...que se ha convertido en una gran cosa. Vale, esto continúa la misión principal de lo que hizo con Skara de ir a Lierminsul. Mi cabeza estaba mezclando las dos misiones. Bueno, porque la otra a mí se me está diciendo tendría que hablarle de la Reina Mayor. Y aquí, será mejor que no le hable de la Reina Mayor. Y como estoy haciendo las dos a la vez es un poco extraña la situación. Técnicamente, sí. No, 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 no. No tienen por qué desaparecer. Pero sí que les afectaría de algún modo. ¿No se puede hacer nada más de nosotros? ¿No se puede dormir? Pero... ...me estáis preocupados. ¡Eso! ¡Suscríbete al nombre del mundo de la Reina Mayor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gun мнerme del mundo de las horas! ¡Gun sme! ¡Se hace un chate! ¡Suscríbete al canal! ¡Inst крепida al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un chate más café! sí, ¿no? ¿Me quedé a Dofopa mientras me estaba hablando Paimon? ¡Oh! ¡Oh! Espera Espera porque si ha funcionado con Paimon pero conmigo no significa que Paimon es de Teibot Yo tenía muchas teorías sobre que Paimon era la otra descendida pero si con ella ha funcionado Paimon es de Teibot ¿Qué ha hecho? 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 ¿Dónde está el amor? Por cierto, voy a mirar esto que tengo. Aquí cosas que quiero quitar. Vale. Esto me acaba de dejar un poco para allá. Creo que voy a aprovechar para hacer las diarias ahora. Que no las he hecho. ¿Se ha frío con tal calor? ¡Mieh! Pensaba que era de matar a los que suelen haber aquí. A veces me mandan a matar a estos. O no. Ok. La misión es diaria. La misión es siempre bastante fácil y tal, la verdad. Y doy gracias. Oh, ya tengo que gustarlo. Eliminar monstruos. Yoh. 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 se congela solo ok oh, y esto ok no voy a estar mucho más creo que voy a hacer las diarias voy a hacer expediciones y lo voy a dejar aquí me sabe mal porque quiero avanzar pero es que no me da la vida tengo que hacer otras cosas puedo estar hasta las 5 faltan 10 minutos más o menos una heredilla, creo que no tengo ninguna de estas en mi tetera estaba pensando en capturarla pero mía a lo mejor algún día me va a dar uy, me ha dado esto me da igual me da igual que me peguen sinceramente y aquí molestando me esquivar para que tiro una medusa y me cure ahora cuando viene Eula por favor llevo más de un año esperando a que venga Eula menos mal que la conseguí en su momento es que es exagerado me ofende me ofende que le hayan hecho una najida y anilo que son pejotas de Sumeru y Eula todavía no ha vuelto me cago en vuestra puta madre es que es ofensivo tío y Vale Esa era la última, ¿verdad? Ah, ya sé lo que quiero hacer Quiero hacer Un duelo de cartas antes de acabar Me apetece muchísimo Hace mucho que no juego Bueno, hace mucho que no juego al Genshin en general Pero duelo de cartas Más aún De hecho, el último que hice fue conseguir La carta de Eula y de Kokomi Y ni siquiera he jugado Con ese mazo ¿Qué coño? ¿Por qué? Ah, no, 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 no Con mi primer mazo Ganaba bastante, la verdad Online, digo Y después me hice el mazo de Eula Kokomi No le he ufado, coño Fui tontísimo Yééé, nivel 2, el pase de batalla Qué triste Vale Voy a ir Voy a ir a la posada del gato Tiene que haber allí gente con la que ha jugado Aquí No voy a jugar online porque Este mazo ni siquiera lo he probado Entonces voy a jugar contra un NPC primero ¿Quién es ahí por aquí para jugar? Hostia, cae ella ¿Habrá alguien por aquí dentro? Patón, ahí es el elegido Jugar Empezar Sí Vale ¿Esto qué era? Vale, esto no lo quiero quedar Ya no me acuerdo ni de qué son mis cartas Vale Hostia, ¿con quién empiezo? Empezar con Gallo Estaba pensando si empezar con Gallo o con Eula Soy ennegraciado Dale caña a esto Sí Dale caña a esto Sí Ojo Puedo usar esto Puedo usar esto Equiparle el arco Y luego ya no puedo hacer nada más O puedo esperar Y el equipo del arco En el siguiente turno Que lo tendré gratis Este turno simplemente ataco Sí No voy a hacer nada Acabo Hostias Pero vamos a ver ¿Por qué me sale Casi todo piro? No tengo ningún PJ piro Madre mía Llevamos el arco Lo primero de todo Que me sale gratis Esto Hostia ¿A quién debería equiparle esto? ¿A Kokomi? ¿A Eula? No tengo claro Vamos a atacar Vamos a atacar Es que creo que Se lo voy a equipar A Eula Creo un dado Creo Pero es que ahora mismo No me compensa Crear un dado Creo Si cambia a Kokomi Puedo tirar la medusa Con Kokomi Ah no Porque al cambio Me piden Vale Voy a hacer así Tengo un dado crío Voy a cambiar a Kokomi He gastado el dado crío En cambiar a Kokomi Y ahora sacamos la medusa Vada boom La medusa que hacía Disfringe un punto de daño Y cura un punto Al personaje en combate Pues ahora me gustaría cambiar Pero no puedo Maravilloso Vale Vale Odio esta partida Tío No me salen dados Creo Quiero esto Quiero esto Y vamos a atacar Voy a cambiar Me gustaría tener dados Crío La verdad Sería 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 interesante Si quiero tirar la ulti Quiero tirar la ulti De ganjo Y cambiar la poléula Pero si no saco Dados Crío No puedo Bien 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 Gracias 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 Bien Esto que hacía Es que quiero usar la ulti Tengo que usar la ulti Ahora Que se demore ¡Ulti! Ya se me ha matado Ganjo Eh Sí Voy a cambiar a eula Aquí no tengo Claro Lo he gastado Cambiando ¡Oh! Fue esto Coño Ya si puedo hacer esto Se lo doy Perfecto Vale Tenemos problemitas Toma Vale Tengo rodados Creo Si me dejas Cambiar esto Bien Ahora esto Para Kokomi Bien Ahora esto Convertimos Estos dos Bien Me vale ¡Ulti! Guau Que guapa Animación Y no tengo Para hacer nada Así que pasamos De turno La venganza De Ganjo Esa me ha estado Subir Me han dado un logro Por algún motivo Bueno Lo voy a dejar Aquí por hoy ¿Vale? El mazo A ver Que ha tenido El problema De que no me salían Cartas Pero El crío Puede estar bien El mazo El problema Es ese No me han salido Crío Así que lo quiero Probar otra vez Pero ya Lo probaré Yo a mi bola Porque hasta aquí Hemos llegado Por hoy Me saca 300 puntos De daño Con escudos Para recuperar 300 puntos De vida Con efectos Corativos Una partida Que hayas ganado 20 gemas De gratis Por cierto Antes de irme Si puedo comprar Algún deseo Si Normalmente Esto es algo Que no se hacen Los gachas No deberías Gastar las monedas Comprando deseos Sino haciendo tiradas Directamente Pero mira En Genshin Te lo puedes permitir Hacer si quieres A ninguna diferencia En los demás gachas No es recomendable Pero aquí De exactamente igual Y yo prefiero Tener los deseos Que no las gemas Y tener que estar Calculando Cuántos deseos tengo Así lo veo Directamente En fin Así que me han llegado Muchas gracias A todos Por haber estado aquí Espero que lo hayáis Pasado bien Y en un principio Mañana si puedo Volvemos a jugar otra vez Y si no Pues Yo que sé Nos vemos mañana Espero Adiós